¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Leticia Ríos Cortínez ¡Cállate a la paliza! ¡Cállate a la paliza! ¡Aplausos! 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 ¡Bania Camila! ¡Aplausos! 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 Recordamos lo del labio de Corinto o del paladar hendido ¡Aplausos! 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 Y así es la placenta de la 233 Uramina Vamos a la entrega simbólica a los policiales del programa de Recasure ¡Aplausos! 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 Gracias.